¡Cordial saludo para todos! Mi nombre es Estefanía Hernández Sánchez y esto es Vital Support. Formamos para salvar vidas. Bienvenidos a la sesión número 2 del curso Humanización de los Servicios de Salud. Programación sesión 2. Perfiles de los pacientes. Tipos de pacientes. ¿Qué podemos decir de las familias? ¿Cómo es un técnico o profesional de la salud que presta servicios humanizados? Dificultades para los técnicos y profesionales de la salud. Hoy hablaremos sobre los perfiles de pacientes más característicos que encontramos a diario en los lugares donde laboramos. Son aquellos pacientes más comunes. Amigable y hablador. Es una persona amistosa, agradable, educada y simpática. Su problema es que habla demasiado y lo que dice no tiene nada que ver con su tratamiento. ¿Y cómo debemos actuar con este tipo de pacientes? Dirigir la conversación de forma controlada. Establecer de una forma tranquila y cálida los límites. Y procurar preguntas cerradas en la medida de lo posible. Histéricos. Tienen reacción de enfado, rabia e incluso ira. Es una persona polémica por naturaleza. Hay que permitir que en principio descargue su energía personal. Lo más importante siempre será evitar el enfrentamiento. ¿Y cómo debemos actuar con este tipo de pacientes? Escuchar de forma serena. Resolver las preguntas que tenga el paciente. Satisfacer su necesidad en la medida de lo posible. Así vamos a limitar o simplemente desaparecer el conflicto. Dejar claro si es necesario que la violencia física o verbal es inaceptable en cualquier situación. Sobre todo durante la relación paciente con equipo médico. Manipuladores. Han aprendido cómo conseguir lo que quieren y usa la lástima como arma. Entonces pueden solicitar procedimientos o medicamentos específicos aprovechando la compasión que pueda sentir el profesional de la salud. ¿Y cómo debemos actuar con este tipo de pacientes? Dejar claras las políticas institucionales y sobre todo los límites que tenemos como profesionales de la salud. Sabelo todo. Cree saber más de tu trabajo que tú mismo. Siempre toma el hilo de la conversación rápidamente, demostrando conocer características, materiales, técnica y ventajas del tratamiento propuesto. Te indica constantemente cómo hacer las cosas y pueden resultar agobiantes y frustrantes. ¿Y cómo debemos actuar con este tipo de pacientes? Fijar con suavidad límites. Expresar durante la conversación los años de experiencia que tenemos, por supuesto de forma tranquila y natural. Darle a entender continuamente nuestra voluntad de ayudarlo. Y en el caso en el que definitivamente el paciente tenga duda o incertidumbre por la experticia de ti como profesional, lo puedes invitar de una forma tranquila, serena y respetuosa a solicitar ayuda o manejo por parte de otro profesional. Por supuesto, siempre que sea posible. Indiferente. Escucha por cortesía, pero no por interés. Puede ser que le preocupe otra cosa o que no esté interesado ni en tu explicación, ni mucho menos en tu argumentación. Generalmente es incumplido con el horario, con la adherencia a tratamientos, etc. ¿Y cómo debemos actuar con este tipo de pacientes? Persuadir continuamente. Explicando la importancia de seguir el tratamiento y sobre todo explicando las complicaciones en caso de no adherirse a él. Durante la conversación involucra sus opiniones y darle toda la importancia. Así sentirá que su participación es fundamental en este proceso. ¿Y cómo debemos actuar con este tipo de pacientes? Reforzar valores como la responsabilidad y el autocuidado. Felicitarlo por su puntualidad si es el caso. Educar y reforzar su conocimiento sobre el diagnóstico y el tratamiento que cursa. Escuchar siempre sus opiniones y la información que nos está brindando. ¿Y qué podemos decir de las familias? La familia es el entorno social más importante para el paciente. Y estará presente en la mayoría de veces del proceso que se lleva a cabo. No solo dentro de la institución prestadora de servicios de salud, sino también durante los tratamientos que se generan para el hogar. Existen algunas dificultades y momentos que padecen los familiares tales como afectación emocional, preocupación, ansiedad, frustración, agresividad y negación. No debemos preocuparnos solo por el paciente, sino también por ser amables y comprensivos con su familia. Así mismo, verlos como nuestros grandes aliados. ¿Cómo es un técnico o profesional de la salud que presta un servicio humanizado? Lo primero y más importante, la vocación. Entendida como la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse al área de la salud. Y esto no tiene nada que ver con el estatus o el reconocimiento. Aquí se hace necesario mencionar que cuando tenemos una vocación innata, nos caracteriza el espíritu de servicio, la ética profesional y el respeto sublime por el enfermo. Segundo, el ser integral. Basados en que no necesitamos en el área de la salud, solo al profesional, sino por encima de ello a la persona y la consolidación de todas sus dimensiones, física, social, espiritual, cognitiva, comunicativa, estética, emocional y ética. Tercero, habilidades del ejercicio profesional. Al menos debemos contar con cualidades o habilidades fortalecidas, tales como paciencia, tolerancia, control de las emociones, capacidad de escucha, amabilidad, dinamismo, capacidad de aprender y desaprender, excelentes relaciones interpersonales, agilidad, humildad, seguridad, entusiasmo, disciplina, creatividad, persuasión, capacidad de trabajo en equipo y sobre todo ser sensibles a las situaciones humanas. Y entonces, siendo tan sencillo, ¿por qué hay tantas dificultades? Dificultades para los técnicos y profesionales de la salud. Claro, no todo es color de rosa. Al ejercer nuestras profesiones, existen algunas dificultades en las que deben trabajar no solo las directivas de las instituciones prestadoras de servicios de salud, sino también los líderes y creadores de políticas y programas nacionales de humanización de servicios de salud y de calidad. Algunas de estas dificultades son Primero, exigencias de horarios que afectan la salud mental y física del trabajador de la salud. Aquí también aplica cuando como profesionales realizamos turnos en dos, tres y hasta cuatro instituciones a la vez. Este cansancio nos genera hostilidad e irritabilidad constante. Segundo, el estrés que ocasiona la indiferencia de los pacientes. En casos en los que el paciente no asume su diagnóstico y tratamiento y nos culpa de los resultados negativos del proceso. Tercero, falta o retrasos de pagos. Técnicos y profesionales con grandes inconvenientes económicos porque en sus lugares de trabajo hace dos, tres o cuatro meses no reciben sueldo. Y cuarto, falta de recursos tecnológicos y médicos. Genera bastante impotencia el hecho de que no se cuente con los recursos necesarios para atender las necesidades de los pacientes. Y existen muchas más situaciones que podríamos mencionar. Situaciones que afectan al personal de salud y de forma directa al paciente. Y así finaliza esta sesión. Si tienen alguna pregunta u opinión, escríbanos en la cajita de comentarios y estaremos muy pendientes para responderlas todas. Asimismo, déjenos su me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima sesión.